Repaso por las noticias del día. No hablamos de las elecciones, un poco porque Las PASO ya habían anticipado el panorama, si bien el resultado no es exactamente igual al de Las PASO, un poco anticipa y te prepara para lo que viene. Ahora, desde Las PASO hasta acá, se confirmó una derrota contundente del kirchnerismo, perdieron por más de 8 puntos, alguna recuperación en la provincia de Buenos Aires, donde parecía que podía perder por más, palizas en varios distritos, realmente con muy bajos votos y algunos triunfos para destacar. Hay que hacer un cierre de estas elecciones y de la capital federal también, donde la mitad de los votos se los divide en un 25 Santoro, el otro 25 los 17 de Milley y el 8 de Miriam y un 47 de Juntos por el Cambio. 47 Juntos por el Cambio, Miriam Bregman con 7,76, que fue casi 8 puntos. Y en Provincia, Juntos por el Cambio, con Santil y la Cabeza, 39,81%, el Frente de Todos, Victoria Tolosa PAS, que achicaron de Las PASO a esto. La misma cantidad de diputados mete cada uno. Está bien, pero ahí quién gana, meten 13 cada uno. De hecho, están en este momento en diputados, el oficialismo en Cámara de Diputados pierde dos bancas y se aleja del quórum de 129, que es lo que necesita, pasa de tener 120 a 118. Y Juntos por el Cambio tiene una más, ganó una banca, pasa de 115 a 116. Juntos por el Cambio no logra la mayoría numérica para reclamar lo que querían, que era la presidencia de la Cámara, que eso era una de las cosas que venían diciendo desde Las PASO. Pero todavía hay una pelea voto a voto en La Rioja, porque Juntos por el Cambio ahí está peleando al frente de todos una banca. Si la consiguen, quedarían empatados en 117 diputados cada uno. El presidente Alberto Fernández dijo ayer, hizo un mensaje grabado. Un mensaje grabado. Grabado antes, aparte. Mucho antes, no hacía mención a los números. Pero hablaba de ganamos. Lo que pasa es que depende de quién escuchabas, todos ganaron, nadie perdió. Y lo que hablaba era de convocar a la oposición un diálogo para avanzar y dijo textual con una agenda tan compartida como sea posible. En cuanto a lo que decías, en cuanto a la paliza, es realmente clara porque la oposición ganó en provincias más grandes, en la Patagonia, por ejemplo, ganó en Santa Cruz, que es un bastión del peronismo, el frente de todos. Y en todo el litoral. El oficialismo ganó en nueve provincias y la oposición en 15. Ese es el panorama. En senadores, ¿cómo quedó el mapa? El frente de todos perdió el control que tenía la mayoría. El oficialismo pasa de 41 bancas a 35. De las ocho provincias que eligieron senadores, la oposición ganó en seis. Juntos por el Cambio, crece de 25 a 31 senadores. Entonces, ahora los consensos, o sea, esa mayoría que no existe más, va a depender de las alianzas con las fuerzas provinciales. Se mira diferente las alianzas dentro de los dos partidos mayoritarios. Lo que pasa con esos lugares. En Juntos por el Cambio está muy visible la tensión entre alcoholes y palomas. De hecho, creo que el apoyo de Patricia Bullrich y de Macri a Milley, esos 17 puntos que no sé cómo se hubieran transmitido, es clave el apoyo de los halcones de Juntos por el Cambio. Sí, con respecto al caso de Milley, me parece que es interesante para ver cómo proyecta de acá 2023, teniendo en cuenta que me parece que hay un voto que va no solamente, digo, ganado por Milley y por Miriam Bregman, sino también contra un cierto status quo que tienen las dos fuerzas mayoritarias de nuestro país. Digo, hay un hartazgo. Hay gente que... Crecieron mucho estos dos partidos. Sí, hay gente que no se olvida de lo que fue el gobierno de Cambiemos ni lo que fueron estos dos años del Frente de Todos, que hasta ahora es un fracaso también. Entonces me parece que ahí esta cuestión de las alianzas tiene que ver con eso, con capitalizar ese voto, que es un voto que crece, lo de Milley creció. Sí, tiene un dilema para mí, Juntos por el Cambio, es qué hacer con los más radicalizados. O sea, cómo hacer para incluirlos, para que se sientan incluidos, y que no salte con este casi de 17 a 20% de los votos. Y el video de Alberto Fernández para mí también era, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer más allá del resultado. El resultado sabemos que existe, pero para mí es una manera de bajarle el precio al poder de la oposición, que es un poder cada vez más grande, en definitiva. Hay un buen número de expertos en provincia también. Sí, claro. Y la presencia de Randazzo, ¿acaso explique ese punto de diferencia? Así como si Milley no se presentaba, por ahí Vidal sacaba el 55% o el 60% de los votos, en provincia si no se presentaba Randazzo, Tolosa Pá le ganaba por uno o dos puntos a Santín. Y expert, logran poner en Cámara de Diputados a cinco diputados de Avanza Libertad. En algunos lugares, perdón, de la provincia, intendentes habían conseguido llevarse gente de Randazzo de las Pazos para acá, para el lado del frente de todos. Obviamente no todos los... Los intendentes tienen más fuerza, me parece. Y el peronismo pierde mayoría en el Senado también. Dos datos, uno de color y otro que no. Es dato estadístico. Ayer Julieta Rofo cubrió para el diario AR el búnker de Milley. Muy buena la nota. Y es impresionante la crónica. Muy descriptiva. Muy descriptiva. Y esto de lo que hablabas vos, Clement, pibes muy jóvenes diciendo esto, basta de la casta, poné que estoy harto de la casta. Yo no sé si hacés tres preguntas más y saben exactamente a qué se refieren con lo de la casta. O cuando buscan si se alía con Macri, Macri es parte de la casta o no. Bueno, no, vemos lo que nos convenga. Ahí me parece que van a afinar un poco. Van a empezar a afinar un poco también el discurso, porque había un pibe vestido de, no sé si de Gerard Canaz. No, de confederado de Estados Unidos, digamos. Pero fue el que dijo, prefiero que me digan nazi antes que montonero. Impresionante. Cánticos que no se frenaron desde la tril, en ese momento estaba Villaruel, que es la segunda de Milley, diciendo basta de negros, basta de negros, la gente cantando eso. Expresa algo ese voto, ¿no? O sea, a mí realmente me duele ver algunas de las expresiones, pero expresa algo que está pasando en el mundo, aparte. No es un fenómeno local. Sí, bueno, son gente que... Las grandes urbes, ¿no? Porque no sé, no es en todo el país. Por eso Miriam Bregman salió a decir somos la tercera fuerza, porque a nivel nacional el fenómeno Milley Expert se licúa. Porque Miriam también, lo que rescataron desde la izquierda es que lograron un diputado por la provincia de Jujuy. Pilca. Con el 25%. Por eso le decían a Miriam Bregman, en otra radio, le hicieron ocho preguntas del 2017 de Milley, porque es capital, pero los 25 del mío en Jujuy no me preguntan ni una. Claro. Tienen razón. Para mí también los libertarios vienen con un discurso, me parece que habla en un lenguaje entendible a una juventud, les habla de economía, a una juventud que de alguna manera siente que están pasando un montón de cosas que no la interpelan. Entonces, contra ese discurso que ellos toman como el discurso hegemónico, encuentran un lugar de pertenencia que deben sentir que se quedan afuera. No sé, me parece. El feminismo, el lenguaje inclusivo, la asistencia del Estado. Todo eso lo repudian vehementemente. Bueno, es que con esto cierro. Hay confusiones del estilo. Recuerdo en una de las intervenciones públicas de Milley hablando sobre las ayudas sociales y hablaba de ponía en la misma lista cosas como el plan Remediar, que es acceso a medicamentos. Y él hablaba que eso era tirar la plata, era lo mismo que una beca Progresar o lo mismo que un IFE. Esa es la situación y ese es el... Le rindió mucho ese discurso de correr por derecha a Macri, todos son zurdos menos yo. Le funciona eso. Por lo menos para ese 17. Hay que ver qué va a hacer en la Cámara. Exacto. ¿Qué pasa en el Congreso? Que es un lugar donde no tomás decisiones, sino que participás de un debate público. Sí, y después las dos fuerzas mayoritarias, también paradas cada una en el pedestal moral, de nosotros somos mejores moralmente. No te olvides de lo que nos hicieron estos. Te dice que es el iranismo. Mejores moralmente o no, los dos van a tener que negociar con Milley. Y de alguna manera es un actor importante para... Sobre todo sin quorum propio. Exacto. Hay una nota muy interesante de Martín Rodríguez en el diario ARK que también decía eso de que cuando una fuerza le gana al peronismo lo que quiere decretar es la muerte del peronismo, la caducidad. De que Perón existe. Exactamente. Pero sí era interesante verlo a Macri directamente hablando de transición ordenada cuando fue a votar. Faltan dos años. Sí, sí, realmente. Un dato para cerrar que me pareció, me llamó la atención. Votó el 71% del padrón, 5% más que las pasó. Pero el dato es que es la elección general nacional con menor participación desde que volvió a la democracia. Bueno, es un dato a tener en cuenta también. Elecciones cerradas. Pandora Paper abierto. Polistas, criadores de caballo. ¿Una nueva sorpresa? Siguen apareciendo nombres. Cambiaso, Gonzalo Pérez, Eduardo Egui, Miguel Novillo Astrada. Figura en los documentos de la filtración de Pandora Paper. Las sociedades están relacionadas con cuentas bancarias y venta de caballos. Un negocio que ya estaba en la mira de la justicia argentina desde el año 2015 por presunta evasión y supuesto contrabando de animales. Lo cuenta Emilia Delfino en el diario ART. También las sociedades que usaron para tener cuentas en bancos extranjeros era para resguardar activos y caballos de polo y tramitar un crédito para una empresa que se dedica a la cría y venta de caballos. Emilia Delfino los llamó, los consultó y dijeron que habían declarado sus offshore en Argentina durante el blanqueo de capitales, lo que conocemos como el sinceramiento fiscal. Bien, terminó la cumbre del clima y no pasó mucho. No pasó, tenía que poco y nada. Terminó ayer en Glasgow la COP26. Sobrevive el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo del grado y medio propuesto por el Acuerdo de París. Más de 130 países prometieron poner fin a la deforestación para el 2030 y un grupo de más de 40 se comprometió a eliminar el carbón. Pero la cosa no tiene mucho sentido porque un acuerdo de última hora entre China, China es el mayor consumidor de combustibles fósiles del mundo, Estados Unidos el mayor productor de combustibles fósiles del mundo, la Unión Europea y la India que cambiaron las palabras eliminación por reducción progresiva. En eso estuvo la discusión con el documento que vive y venía. El cambio fue condenado por países como Suiza, México y atención, la Unión Europea, la misma que cambió el texto, decía que esto bueno no estaba tan bien y lo calificó como de mala opción económica. Seguimos en la misma, en la misma situación. Nadie da bola. Y lo peor es que se hablaba del financiamiento a los países más pobres. Bueno, la Unión Europea y Estados Unidos se negaron a crear un fondo al que los países más pobres pudieran recurrir, echar mano y sacar dinero para responder a las crisis. Lo de siempre y que termina nada es, los que más generan ni siquiera están dando dinero para que los que están sufriendo los embates, sobre todo hay islas del Pacífico que... Tremenda. Y ya hay tecnología, antes era un discurso, ahora lo ves. Lo ves. Dejar una cámara el otro día, no sé en qué glaciar, seis semanas y el glaciar retrocede no sé cuántos metros. O sea, lo ves, lo estamos viendo. Todo el tiempo. Está desapareciendo. Vivo y en directo. Al final de la COP26, tuiteó Greta Thunberg, dijo, un recordatorio, las personas en el poder no necesitan conferencias, tratados o acuerdos para comenzar a tomar medidas climáticas reales. Podrían empezar hoy. Es que está en todos lados menos en el poder económico. O sea, la mirada está en todos lados. No sé, ponés Netflix, que es el servicio de streaming más popular del mundo, y tenés 14 series que te hablan de eso. O sea, como que todo el mundo ya está informado, pero ese paso no se da. No, no prende. No, no, esto es puro cotillón. Evidentemente. Y Europa tiene un rebrote en varios países de COVID y además tiene más gente antivacunas que en nuestra región, por lo menos. De hecho, en Austria han tomado una decisión. Cuarta ola en Austria y fueron a por todo. Con los casos que suben, el gobierno austríaco ordenó cierre nacional para las personas no vacunadas. Lockdown para los que no tengan vacunas. Los no vacunados solo van a poder salir de sus casas para ir a trabajar, comprar algo, salir a caminar o vacunarse. Sí, y los tratamientos se los pagan ellos. Ya está, hay un momento que se terminó. El Estado no va a seguir financiando. Alemania estaba en una discusión similar. Vos no te querés vacunar. Te enfermás y el Estado te tiene que curar. Exacto. Para tener una idea, son 9 millones de habitantes. 2 millones son los que no se quieren vacunar. Sería inicialmente por 10 días. Y cómo lo van a controlar con la policía patrullando en la calle, pidiendo documentos de a dónde vas, está yendo al trabajo, está vacunado, no está vacunado. No pueden usar el transporte público. No ven otra manera. El próximo paso sería que sea obligatoria la vacunación. Lo que dicen desde el gobierno austríaco es que, ¿por qué tienen que estar con miedo a enfermarse o encerrándose quienes se vacunaron por 2 millones que no? Esa es la situación ahora. Salta la cifra que no igual. Sí, y Alemania está en camino a algo similar. Alemania está todavía eligiendo el gobierno tripartito, que es su seda, Ángela Merkel. Y una de las cosas que están tratando es esto, si van a ser obligatorios o no la vacunación. Bien, datos meteorológicos de una semana calentita. Auspice, el clima, el Europa. Hoy, en realidad con calor, tocando los 30 grados de temperatura, la temperatura actual 29,6, mañana mínima de 15, máxima de 22. Hay una lluvia dando vueltas, podría ser esta noche, mañana a la madrugada. El resto de la semana con sol, temperaturas de 24 el miércoles, 27 el jueves y 30 el viernes. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cambios.